Mientras el Ministerio de Economía descarta un desabastecimiento del gas propano, esta mañana las usuarias del área de cocinas del Mercado Central mostraron su preocupación por la situación que se ha generado. Este fantasma del desabastecimiento se desvanece. Luego de reunirse con los representantes de las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo, el Ministro de Economía Armando Flores descartó que se vaya a producir un desabastecimiento del gas. Confirmamos que venían disminuyéndose las reservas de gas en el país y el motivo es que las gaseras no estaban importando con normalidad. La buena noticia es que ahora ellos, con este diálogo que hemos abierto, han decidido reiniciar las importaciones, lo cual es positivo para mantener el buen abastecimiento de gas. En plena labor para preparar los alimentos del almuerzo, encontramos a las usuarias del área de cocina en el Mercado Central, para quienes el gas propano es un elemento fundamental en su trabajo. Por lo que les consultamos si se han visto afectadas por la falta de este. Hasta la vez no, siempre han estado pendientes de traernos el gas. Hasta ahorita no ha habido eso, y eso es lo que esperamos. A pesar que confirmaron que no les ha faltado el gas, dijeron temer que la escasez se concrete, ya que los comentarios al respecto se han escuchado de parte de sus mismos proveedores. Ahorita no, como empieza eso, pero sí nos dijeron que va a haber escasez. La preocupación de ellas también es sobre un incremento de precios. Hasta aún dicen que le quieren subir. A Dios no nos han subido al gas, pero la voy a que está en que le quieren subir. El que nos trae el gas ha dicho que va a hacer lo posible de no dejarnos sin gas. Las usuarias del Mercado Central además esperan que los precios se mantengan, porque si no el efecto podría trasladarse a sus clientes. José Eduardo Sánchez para Tele2.